En Estados Unidos tenemos un periodista que nos acompaña, que es Javier Seriani, que lo habrán visto seguramente porque es uno de los argentinos que siempre da notas. Javier, te saludamos, gracias por hablar con Canal 3 de Rosario. Buenas tardes. Hola, Rosario, ¿cómo están? Y bueno, aquí esperando un huracán que va a ser el más fuerte de la historia y también uno de los más importantes porque hace 36 horas que está funcionando este huracán en el océano. Es algo que no se había visto hace mucho tiempo y es de categoría 5. Miami se está preparando porque posiblemente impacte el día sábado y también hay mucha psicosis, hay muchos vuelos varados, hay pilotos que no quieren viajar, muchos argentinos varados en Punta Cana, también en Bahamas, Miami, Puerto Rico y el turismo que recién vengo de la playa, había tres argentinas que se piensan quedar acá en la playa, aunque hay pedido de evacuación. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, Javier, en los supermercados? Mucha gente ha ido a abastecerse. No hay agua, no hay latas de atún, no hay gasolina, hay unas colas impresionantes para cargar la poca gasolina que hay, o sea que tenés que cuidar lo poco que tengas para poder llegar al lugar donde te vas a retrasladar, porque yo, por ejemplo, en mi casa, que estoy cerca de Key Biscayne, tengo que evacuar esta noche y tengo que salir de mi domicilio para otro lugar que elija, puede ser un refugio, como puede ser también la casa de algún otro amigo. El problema es que Andrew, cuando entró en el 92, se esperaba por el mar y entró por el continente, así que la gente ahora tiene miedo, no saben de dónde ponerse, porque la naturaleza es tan increíble que puede cambiar el curso en segundos y entrar por un área de Miami que no esperamos. O sea, no hay nada cierto y eso es lo que más angustia a la gente de Miami. Claro, vos decías, Javier, bueno, te vas a la casa de alguien más. ¿Qué hace la gente? O sea, la gente se queda en la casa, tiene temor, además acá en la Argentina tendríamos temor a que nos roben el huracán y encima, ¿qué hace la gente ahí en Miami? Bueno, yo dejé mi departamento abierto para que vengan a cerrar las ventanas del balcón, por ejemplo. Yo me voy de una Rosarina, Janina, que vive en una casa grande y, por supuesto, protegida ante huracanes, pero bueno, también tiene ventanales de vidrio, tiene la marina, tiene agua, o sea que puede ser que se inunde, pero bueno, hay que elegir un lugar donde quedarse, la gente se reúne, junta, por supuesto, ron, alcohol, lo que se pueda, hasta que la luz nos dé electricidad y podamos tener celulares y televisión. Después se hace una angustia quedar encerrados sin aire acondicionado, sin electricidad y el agua que se acaba también, o sea, la idea es estar juntos para pasar el estrés de lo que es estos vientos que soplan, imagínense, 185 kilómetros por hora. Sí, y ha llegado casi a 300 kilómetros por hora en su paso por Centroamérica, por el Caribe. Ustedes cuando dicen evacuar, lo que hablábamos antes, significa dejar la vivienda, dejar la casa a lugares que estén preparados para resistir al huracán. ¿Cómo son esos lugares que están preparados para resistir? Los refugios acá son escuelas, son hospitales, el gobierno lo que te dice es que tenés que evacuar porque no te va a ayudar, es decir, si se te cae algo en la cabeza no va a venir un bombero a ayudarte, no va a venir nadie, es una área donde se denomina zona roja, donde en realidad no vas a tener asistencia, por lo cual te avisa dos o tres días antes que tienes que irte. Esto es una responsabilidad que tiene el gobierno o el estado de la Florida frente a que ya sabemos cómo es un huracán y que es imposible ayudar a todo el mundo. Sabemos dónde se corta el agua, dónde se inunda y también estamos viendo que va a haber muchos vientos y muy fuertes, se pueden romper vidrios, ventanales y puede la gente incluso estando en la calle sufrir accidentes, como 10 muertos ya ahí en el Caribe. Y islas que han quedado totalmente destruidas, el 95% de San Martín y Barbuda están prácticamente desactivadas. Javier, la gente se desespera porque lo que vemos es también paciencia y colas en los supermercados, la gente se desespera, ya está acostumbrada, a pesar de la costumbre está esta vez atemorizada. ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, imagínate que yo tengo gasolina medio tanque, entonces tengo que administrar a dónde voy, tengo que llegar a la casa donde me voy a quedar los próximos tres días, tengo que todavía trabajar, te estoy cubriendo para varios portales de noticias, entonces me estoy moviendo hasta que me quede sin gasolina. Es más, mi banco ya desactivó algunas tarjetas de débito porque la gente está sacando dinero, entonces ya no me andan mis tarjetas de débito, el banco. Es todo un estrés, un caos que tiene que ver con la naturaleza, que viene a castigar, un país que siempre ha tenido fuertes castigos de la naturaleza, tornados, incendios, huracanes, y vienen tres huracanes, José, Katia y Irma, un gran desdobio. Claro, bueno, claro, estamos hablando con Javier que está en este momento en Estados Unidos, en Florida, el fin de semana está previsto que llegue el huracán Irma. Estados Unidos, que tiene estructuras sólidas, que tiene viviendas firmes ahora en Centroamérica, como en Haití, Cuba, en el Caribe, donde las casas son más precarias, realmente la pasan mal. Bueno, Javier... La pasan muy mal, y esto trae muchas consecuencias económicas, hay mucha gente que está varadas en aeropuertos, viajes que se cancelan, argentinos que se les estropiaron las vacaciones. Bien, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y que salga todo bien. Gracias.